El Instituto Mixto de Ayuda Social atendió a pescadores afectados por el periodo de veda en el Golfo de Nicoya durante los meses de agosto, septiembre y octubre. El subsidio lo otorga la institución con el fin de contribuir de forma complementaria para la satisfacción de las necesidades básicas de quienes se dedican a la pesca y de sus ayudantes durante los periodos de veda establecidos por el Instituto Costarricense de Pesca. Se trata de una medida para evitar una situación de pobreza coyuntural en esta población. De estos beneficiados, 10 están ubicados en la región brunca. Nueve de los casos son de Puerto Jiménez, en el Cantón de Golfito, y uno en Draque, en el Cantón de Osa. Estas personas recibieron un aporte de 2.900.000 colones. Con esto, la institución garantiza la atención de las necesidades básicas de la familia en un periodo en el cual se interrumpe la generación de ingresos asociado a la pesca. Este es un trabajo que hemos desarrollado de forma articulada con el INCOPESCA, con la Caja Costarricense de Seguro Social y organizaciones locales del Pacífico Central, de la región chorotega y algunas de la región brunca, y que nos ha permitido concluir de forma exitosa este proceso de atención que busca también garantizar la sostenibilidad y la regeneración del recurso pesquero del Golfo de Nicolás. El beneficio se otorgó a personas que cumplen con los requisitos como están inscritos ante INCOPESCA con licencia pescador, contar con la licencia de pesca al día, estar al día con sus aportes con la Caja Costarricense de Seguro Social, debe cumplir con el trabajo comunal establecido en el acuerdo del cumplimiento del servicio de trabajo por parte del pescador inscrito en VEDA. De previo al inicio del periodo de VEDA y a lo largo de su ejecución, el IMAS, la Caja Costarricense de Seguro Social y el INCOPESCA realizaron la coordinación correspondiente para verificar los listados de beneficiarios y que estos cumplan con sus obligaciones. Con la verificación se evita otorgar el subsidio a personas que no cumplen con las condiciones establecidas en la normativa vigente. La VEDA se establece mediante datos científicos para la regeneración de los recursos marinos, con el fin de que el Estado ejerza la soberanía sobre la diversidad biológica como parte de su patrimonio natural, con el deber de proteger y conservar la diversidad de las especies, así como orientar la protección y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su permanencia y calidad en beneficio de los habitantes.